Quiero besarte ahora, mi amor con toda la vida Quiero darte un beso, solo con la mirada Siento que te amo más, que hoy me gustas más Que es algo singular, me sobran las palabras Siento que te amo más, que hoy me gustas más Que es algo singular, me sobran las palabras ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo si me deslindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Siento que te amo más, que hoy me gustas más Que es algo singular, me sobran las palabras Siento que te amo más, que hoy me gustas más Que es algo singular, me sobran las palabras Pumbia, pumbia santiagueña Siento que te amo más, que hoy me gustas más Vamos Baila, baila por vos Mueva lo que tienes Siento que te amo más, que hoy me gustas más Que es algo singular, me sobran las palabras Para que baile nuestro amigo el coro Jiménez Un abrazo Los cambios Elってる hotel 2 a nível 2 2 20 20 19 20 21 22 20 21 22 22